¿Qué es la noticia de Latinoamérica? Mi invitado es Luis Bárcenas, economista con posgrado en análisis de datos y análisis estadístico multivariante. Master's Degree in Economics, economista senior en ecoanalítica. Trabajó en la Oficina de Investigaciones Económicas del Banco Central de Venezuela. Luis, siempre es un gusto tenerte por acá, porque como intermediario, con la gente que nos sigue, me encanta la manera como tú nos haces entender la economía. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Para mí también es un gusto estar acá. Mira, ¿por qué este resultado que arroja en positivo que Venezuela es el segundo país más bancarizado de Latinoamérica? Sí. Sí, bueno, mira, yo creo que esto es parte de una tendencia que se inició hace mucho tiempo atrás. No tanto, digamos, pero sí algunos años. Recordemos que cuando en Venezuela inició el control cambiario, hubo una, digamos, una política pública, una intención de los reguladores de que la población se bancarizara de una forma para que accediera de alguna manera a esa renta adicional que se generaba por petróleo, ¿no? Sobre todo en ese boom petrolero que vivimos entre el 2006 y el 2011 probablemente. Y era muy común ver cómo inclusive la banca pública, la banca en donde el Estado tiene participación, ofrecía de manera masiva productos financieros, apertura de cuentas, inclusive microfinanciamiento, ¿no? Entonces, de alguna manera eso se vio potenciado por ese contexto, ¿no? Y obviamente a nosotros los economistas nos gusta mucho hablar un término que a veces suena bastante técnico, que es algo que se dice, se habla de pro-ciclicidad, es decir, la economía iba muy bien en ese momento, amparada en parte por esos grandes precios petroleros y de alguna manera la banca lo acompañó, la actividad lo acompañó y en la medida que se requerían más transacciones, se requería más acceso a medios de pago, se daba más financiamiento porque estaba apalancado por esa mayor actividad. Eso encuentra una segunda fase, digamos, en donde se potenció esa bancarización, paradójicamente en medio de la hiper, o entre 2017 y 2018, porque empezaron a surgir estos mecanismos altamente intensivos en tecnología, los P2C, lo que comúnmente conocemos como el pago móvil, ¿ok? Como hoy en día hacemos pagos por celular o usamos mucho la banca de internet, de hecho, esos son los dos canales más usados actualmente en Bolívares, en Venezuela, como medios de pago, ¿no? Ahora, yo quiero aquí dejar ciertamente, según esas cifras y según las cifras del Banco Mundial, hay un reporte muy bueno, el Global Findex, que lo saca acá a cierto tiempo, donde se avala eso. Ocho de cada diez venezolanos tienen una cuenta bancaria, nueve de cada diez venezolanos tienen una tarjeta de crédito, pero probablemente no la usan, la usan con plena frecuencia, y eso contrasta con el 33% que fue, por ejemplo, en el 2012-2013. Pero acá hay un punto importante, Eduardo, es hasta qué punto esa mayor bancarización nos beneficia, ¿ok? Para los economistas es muy común entender que una mayor bancarización, como decía, promueve que la gente tenga acceso a medios de pago y promueve que yo acceda a bienes y servicios a través de esas transacciones, ¿no? Por eso es bueno. También es bueno tener cuentas porque a través de esas cuentas las políticas públicas accionan, te dan subsidios, subvenciones, te dan ayudas, te dan financiamiento, etcétera, etcétera, y te abre la posibilidad de financiar proyectos. Ahora, hay que ver en qué condiciones está actualmente Venezuela. Tenemos cuentas bancarias en Bolívares, en gran medida. Tenemos tarjetas de débito en Bolívares, pero ¿hasta qué punto o hasta qué grado se usan los Bolívares? Recordemos que estamos en una lucha perenne entre Bolívar-Dólar como medio de pago, estamos en una lucha perenne entre que muchas personas usan dólares en efectivo en lugar de dólares electrónicos, y en ese sentido, esa bancarización, el efecto positivo, pierde vigencia o pierde alcance en comparación a otros países con una mayor apertura a mercados internacionales, donde haya apertura a las cuentas en divisas, esas cuentas se pueden movilizar de manera recurrente, donde no hay restricciones crediticias, y eso ciertamente contrasta con los beneficios que nosotros podemos tener como venezolanos en Venezuela de esa mayor bancarización. Entonces, digamos que eso también hay que verlo con ese cuidado, porque lamentablemente Venezuela tiene condiciones que van en contra de esos beneficios que te puede dar esa bancarización. Mira, y aprovechando este enfoque último que haces, ¿cómo ver este nivel de bancarización en el rompecabezas completo, que incluye el hecho de la manera como se, entre comillas, dolarizó la economía venezolana? Claro, por supuesto. Porque al final estamos llenos de muchas particularidades. Sí, correcto. Este es un país donde la gente vocifera como que estuviera cantando el bingo la clave secreta. Claro, claro, exacto. La clave secreta, ¿cuál es la clave tal? O sea, es como muy particular todo lo que está pasando. Sí, sí, sí. No, de hecho, es algo hasta anecdótico. Yo no sé si ustedes vieron el año pasado varios extranjeros que llegan al país que les resultaba bastante curioso y hasta alarmante que las personas ofreciesen de manera muy ligera claves secretas, digamos, información muy confidencial, ¿no? Y eso abrió el paso un poco, Eduardo. No estoy diciendo que el dar la clave hoy en día sea algo muy peligroso, pero en un momento dado se abrió el paso a todas estas actividades fraudulentas, la banca interna se volvió mucho más activa en materia de seguridad, la seguridad que le brindaba a sus demandantes de servicios. Y simplemente hay una política muy, digamos, muy franca de no divulgues la información, etcétera, etcétera. Ahora, eso es un lado, ¿no? Yo creo que el mayor contraste se da a nivel del proceso de dolarización como lo hablaba, y sobre todo por la particularidad de nuestra dolarización, ¿ok? Por lo menos en el caso, vamos a ponerte el caso de Perú, que probablemente es un país que todavía tiene un proceso, tiene una dolarización parcial en esa economía, sobre todo enfocado en el comercio con otros países, ¿ok? Todavía se paga en soles, pero es permitido en cierta manera en el mercado interno que se usen dólares, ¿no? Ahora, la banca se presta para eso, ¿ok? Si yo tengo una cuenta en el Banco A y Eduardo Díaz tiene una cuenta en el Banco B en dólares, en Perú, en Lima, en el país, probablemente hay los mecanismos para que yo no me mueva de mi casa y yo te transfiera los fondos a ti de manera segura. Suponte que yo te estoy comprando un activo de mucho valor y yo no quiero tener eso, yo no quiero llevarte los dólares como hace mucha gente aquí en Venezuela, llevarte los dólares a tu compañía o llevarlo a la banca, eso no existe allá. Probablemente existe el mecanismo costoso, probablemente no tan fluido, pero existe el mecanismo para eso. Nosotros en 2021, lamentablemente, la política oficial fue no permitirle a la banca que permitiera esos mecanismos que estaban empezando a usar las tarjetas de débito en contra o usando los dólares depositados en la banca, limitaste a la banca que formara esta suerte de mesas de transferencias privadas al punto tal de que nos beneficiasen nosotros. Entonces, hay cosas, como decía, que hacen que la bancarización, lamentablemente en Venezuela, sea distinta y importantísimo el crédito. Las limitaciones que todavía sufre el crédito, sobre todo el crédito al consumo, nosotros hoy en día tenemos una mayor apertura a tarjetas de crédito, pero no como en el pasado. Y podemos tener tres, cuatro, cinco tarjetas de crédito en la cartera y probablemente no usemos ni una porque nuestro límite es muy insuficiente, porque no hay un acompañamiento en materia de crecimiento, en materia de flexibilización de las actividades cambiarias que nos permita sacar provecho de esa mayor bancarización. Mira, se agotó el tiempo. Tú sabes que me estás acordando. ¿Tú te acuerdas cuando la gente hacía pagos en efectivo en dólares y le sacaba copia, tú sabes? Claro. Y esto ahora, bueno, la gente saca los billetes. La informalidad, eso es parte de la informalidad y eso, digamos que en la medida que se vuelve a informar, la tarjeta de crédito queda en desuso, el medio electrónico queda en desuso, entonces dice, ¿para qué compararnos o de qué nos sigue compararnos con otros países que tienen unos niveles de bancarización más altos? Entonces, la idea es llegar a las condiciones regulatorias y operativas que nos permitan aprovechar, como esos países, esa bancarización. Bueno, oye, Luis, ¿tú tienes cuenta? Ajá, Bárcena Luis. ¿Esto es en Twitter? Bárcena Luis Twitter y Bárcenas Luis R en Instagram. Ah, Bárcenas Luis R en Instagram. Voy a seguirte. Por favor. En Twitter, ahora llamado X, que no nos acostumbramos. Sí, sí, sí. La X, ¿no? Bueno, Luis, un gran gusto. Gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Luis Bárcenas, economista, con posgrado en análisis de datos y análisis estadístico multivariante. Volveremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!